El Ayuntamiento de Pamplona ha incluido dentro del anteproyecto de ordenanzas fiscales y normas de precios públicos para el año 2012 la creación de una nueva tarifa. Nueva tarifa que nos va a permitir aparcar en zona azul por tan solo 1,05 euros durante dos horas. Esa tarifa que se ha denominado moneda comerciante supone un ahorro del 50% respecto a la tarifa actual. Excelente, excelente, no es caro. Como están las cosas ahora me parece que está bien, porque generalmente esto suele ser un poco caro y suele ser problemático. Así incentiva el comercio, la gente que se tiene que desplazar con el coche de otras zonas de la ciudad, por ejemplo al centro donde hay mucho comercio, me parece que puede aumentar. La iniciativa consistirá en unas monedas acuñadas por el Ayuntamiento de Pamplona con las que el consistorio podrá arbitrar fórmulas de colaboración con las asociaciones de comerciantes que impulsen campañas promocionales relacionadas con el aparcamiento de sus clientes. Me parece una iniciativa muy bien, porque ya sabemos que es una zona peatonal, que la gente nos ha gustado siempre llegar hasta la misma puerta de la tienda con el vehículo, ahora no puede ser, pero bueno, pues todo lo que sea promocionar o dar facilidad para una venta de un producto. Hombre, pues esperemos, para los que tenemos aquí comercio, pues esperemos que sí, ¿no? Entre la zona peatonal y esta medida, pues esperemos que sí. Esta nueva tarifa se incluye dentro de la ordenanza 23 y se pondrá en marcha durante el año que viene, en una fecha aún por determinar. La moneda comerciante es la principal novedad del anteproyecto de ordenanzas fiscales y normas de precios públicos, en el que por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Pamplona no sube las tarifas de los precios que en él se recogen.